¡Vamos a hablar! ¡Salud, señor! ¡Vuelta, huachita! ¡Buenos referidos! ¡Sinomor! ¡Y una sonrisa! ¡Carol! ¡El merece seré! ¡José, los viernes amados! ¡Al suelo! ¡Venos míos, los portales! ¡Tanía! ¡Buenas a ti! ¡Tanía feliz! ¡Ahora de que ver al Dios y no sale! ¡Ahí, Dios, Dios! Lo no pensé, lo no jugado, nunca pensé, quererme tanto Lo no pensé, lo no jugado, nunca pensé, quererme tanto Pero ya ves, te quiero tanto, y aún así, no estás conmigo Alguien así, estás conmigo, mi corazón, te siente amando Mi corazón, te siente amando Mi corazón, eres tú, eres tú Conmigo, mejor jugador En el inicial, el nuevo Chocobía, Solito Matos Alexander, Solito Matos, Solito Matos Loquito Chávez, Rapito Boa, moradé Loquito Chávez, Boa San Fernando Clarissa, Alexander Aldo, la fuerza policial Salón, Aldo, Aldo No lo veo. ¡Mミ понимamos que es saud� la palabra no pasa nada! ¡Padre! No lo pensé, no lo jugamos No lo pensé, no lo jugamos No lo pensé, no lo jugamos No lo pensé, no sé, no lo jugamos Quiero ella ver, mi abrazo Y aun así, no estás conmigo, no importa si, he traído un corazón, te estoy llamando Pero ya ves, se quiera tanto, y aun así, no estás conmigo, no importa si, he traído un corazón, te estoy llamando Mi corazón, te estoy llamando Y aun así, no estás conmigo, no estás conmigo, no estás conmigo, no estás conmigo